Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que espero que será corto en el que os voy a hablar de Adobe Lightroom y de qué es lo que necesita a mi criterio para convertirse en el revelador líder del mercado. Porque si bien en cierto modo, en ciertos segmentos y para cierta gente lo ha sido durante muchos años, la verdad es que ha estado muy contestado desde hace un tiempo por Capture One. La última gran actualización de Lightroom igualó un poco las cosas pero todavía le falta algo así que vamos a hablar un poquillo de ello. Y sí, es que cuando Lightroom incorporó las máscaras, todo el mundo habló de ello, se generó mucho boom, mucho hype y la verdad es que volvió a igualar mucho las cosas porque Capture One, aparte de una mejor gestión del color, o eso se suele decir, tenía la gran ventaja de las capas. Mucha gente ha equiparado las máscaras de Lightroom a capas, pero no son exactamente lo mismo. Y por ahí viene este vídeo, porque si bien las máscaras han sido un grandísimo añadido y han hecho de Lightroom un revelador mucho más avanzado y mejor, lo cierto es que aún le falta algo. Y ese algo a mi juicio son las capas, capas de verdad, no máscaras utilizadas más o menos a modo de capas, sino capas de verdad, como las que tiene Capture One, que es un revelador que yo no he usado muchísimo, pero sí le he dado un tiento varias veces y cada X tiempo me descargo la versión de prueba y le doy unas vueltas y he usado también Capture One Express, que es una versión bastante más limitada, pero que me incluía en mi cámara, y sí, es un revelador que en ciertos aspectos quizás es mejor, pero lo más característico y lo que más hace a la gente cambiarse son dos cosas. Por un lado, el hecho de que creen que trata mejor el RAW, cosa con la que yo no estoy completamente de acuerdo, o al menos cosa que yo no tengo totalmente clara, porque a mi juicio lo que yo veo es que cocina más el RAW de principio y le da ya desde el inicio un aspecto mejor, pero si le aplica reducción de ruido, etcétera, etcétera, bueno, no es algo que no se pueda hacer en Lightroom también. Y luego el otro factor que suele hacer decantarse a la gente por Capture One son las capas, las capas es un añadido espectacular, puede hacer que muchas veces no necesitemos ni siquiera Photoshop. Entonces, cuando Lightroom incorporó las máscaras, pues la verdad es que igualó un poco las cosas, porque las máscaras en muchos momentos las podemos usar casi como si fueran capas. Si, por ejemplo, hacemos una máscara de luminosidad donde incluimos todo el espectro, pues bueno, estará afectando a la imagen entera. Y si ahí variamos algunos parámetros, bueno, pues ya tenemos una capa donde hemos variado, por ejemplo, el contraste. Pero claro, en Capture One esto va más allá. Y es que podemos crear una máscara donde toquemos, perdón, una capa donde toquemos un aspecto determinado y además combinarlo en la misma capa con máscaras. Es parecido, pero no es lo mismo, es mucho mejor. Entonces, a mi juicio, lo que le falta a Lightroom para convertirse en el revelador líder del mercado, realmente, luego podemos entrar en muchos matices, pero lo que le falta realmente son las capas. Si le metemos capas a Adobe Lightroom, pues estaremos igualando las cosas realmente con Capture One. Sí, puede haber matices en cuanto a la gestión del color, en cuanto a cómo se interpreta el RAW. Aunque ya os digo que, a mi juicio, más que interpretarlo mejor, lo que hace Capture One es precocinarlo. Que no es nada malo en sí mismo, porque además podemos, por ejemplo, el ajuste de ruido lo podemos bajar a cero. O sea, no está haciendo nada terrible a nuestro RAW, al contrario, lo está precocinando de inicio para que tengamos un mejor punto de partida. Pero bueno, que es algo, es una ventaja relativa. Lo que sí que es una ventaja enorme es lo de tener capas. Y como digo, nos ahorraría, o nos ahorra, si somos usuarios de Capture One, irnos a Photoshop en multitud de ocasiones. Mientras que, en el caso de Adobe Lightroom, sí podemos hacer aquello de utilizar las máscaras como capas, pero hay multitud de parámetros que no van a estar ahí. Solo van a salir los parámetros básicos. Por ejemplo, no podemos tocar el color en esas máscaras, comillas, capas. No es la misma cosa realmente, entonces, ahí sí que hay una ventaja decisiva para Capture One. Sin embargo, hay otras ventajas que convierten a Lightroom en una alternativa mucho más viable, como es, por ejemplo, el precio. Por lo que cuesta Lightroom, tenemos también Photoshop, lo cual es muy interesante. Y además, sucede que Capture One es especialmente caro. No me he molestado ni en ver en cuánto está ahora, pero lo último que recuerdo haber oído o leído o visto sobre el tema, es que iba a subir todavía más de precio. Entonces, sí, para ciertos nichos, desde luego, Capture One tiene ciertas herramientas, más allá de lo de las capas, que son muy poderosas y muy interesantes. Y me imagino a retocadores de fotografía de moda y cosas de ese estilo utilizando Capture One porque realmente es mejor para ellos. Pero para el común de los mortales, la única ventaja clara, real y tangible es el tema de las capas. Así que, señores de Adobe, por favor, incluyan capas en Lightroom. Sé que tendrán, seguramente, miedo de canibalizar a su propio ecosistema. Hablando, claro, tendrán miedo de canibalizar a Photoshop, pero creo que realmente sería muy interesante que tuviera las capas. Si me dejaran pedir un deseo respecto a este software, sería que le añadieran capas. Y además, que fueran capas de verdad, donde se pudieran tocar todos los parámetros. También me gustaría que en las propias máscaras que ya tiene se pudieran realmente tocar todos los parámetros de color, etc. Porque, por ejemplo, podríamos hacer una selección bastante avanzada de una parte de la imagen basándonos en luminosidad o color. Y ahí restar saturación, yo que sé, al azul. Eso sería realmente útil y eso no lo tenemos. Así que, hasta aquí, este pequeño vídeo. Sé que no es muy grande y, sin embargo, creo que es una reflexión interesante. Así que, permitidme que en estos tiempos difíciles para mí, a la hora de elaborar vídeos, os traiga algunas pequeñas píldoras, algunas pequeñas reflexiones sobre este mundillo nuestro de la fotografía. Gracias por estar ahí y espero veros en el siguiente vídeo. ¡Gracias!